Sí, la campaña está siendo complicada por muchos factores que están actuando todos a la vez. Empezamos con dificultades al principio, con las consecuencias de la dana, con las variedades más tempranas y esto se ha ido complicando también por cuestiones ajenas a la climatología, como puede ser una subida de los costes de producción, que han hecho que la uva sea mucho más costosa de producir y esa subida de costes no se ha visto repercutida en los precios, que al mismo tiempo están excesivamente bajos, la demanda está en cierto modo estancada por cuestiones de importación de terceros países, entonces toda esta tormenta de variables está complicando la situación en el mercado de la uva del Vinalopó de una forma considerable. Sí, claro, estamos a la tope de trabajo, pero no estamos a la tope de ventas, como otros años en estas fechas. Empieza ahora a moverse el mercado, una vez que ya se está acabando la uva importada de Italia y también porque la uva aledo es la uva típica y la gente prefiere la uva aledo para los 12 granos y no la uva italiana. Y los precios también van a ser bastante bajos, porque se va a concentrar toda la oferta en 15 días, lo que en un año normal se concentra en un medio y medio. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Pues que en el campo quede todavía mucha uva aledo sin recolectar, porque nosotros al no vender no compramos en campo y eso ¿qué hace? Pues los precios bajen. Entonces, hay agricultores que todavía no han vendido la cosecha y si la venden, pues va a ser a un precio que no le va a compensar los gastos de cultivo. Gracias por ver el video.